Vamos a más noticias, revela Becky el exsecretario de salud en exclusiva para Fuerza Informativa Azteca que hay omisiones en el juzgado que está llevando su caso, hay que recordar que él está detenido. Al respecto, su defensa ya presentó una denuncia y promovió quejas ante el Poder Judicial. En exclusiva y tras permanecer más de dos meses en prisión preventiva, el exsecretario de salud Antonio Cruz Esmada rompió el silencio y en entrevista telefónica desde el reclusorio habló para TV Azteca. El exfuncionario pidió un proceso justo, asegura hay omisiones en el juzgado octavo que lleva el caso tras la fallida audiencia del pasado jueves. Casualmente se le olvidó hacerme mi oficio de descancelación, él me metió a la cárcel. Él se le olvidó que yo estaba aquí adentro por una manera dolosa, que obviamente dilatar esto hasta que él quiera. La defensa del exsecretario presentó una denuncia en contra del juez octavo y promovió quejas ante el Poder Judicial por omisiones que han dilatado el proceso. Esa atención lo haría al presidente, que puedan tener involucramiento con el juez, a que el accionario del juez sea el correcto. El objetivo del supuesto, prisión preventiva, justificada, es garantizar que el imputado acude a las audiencias. ¿Cómo se le olvida al juez mandarme llamar para acudir a la audiencia de manera dolosa? Al respecto, el Poder Judicial tiene conocimiento de la queja. Había que analizar a partir de la queja a quién le debemos defincar la responsabilidad. No creo que toda la responsabilidad sea del juez, pero había que ver. Si él dictó el acuerdo y no ordenó la notificación, efectivamente sería responsabilidad de él. Pero si dictó el acuerdo y ordenó la notificación, entonces sería la responsabilidad de algún otro servidor público. La audiencia del pasado jueves no se desahogó debido a que no se notificó a las partes acusada y denunciante de manera oficial, pese a que la fecha se había fijado 50 días antes. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.